Ven pa' aquí, ven el dolor para ti Ven, lamón, bocadillo de sabor Ven pa' aquí, ven el dolor para ti Ven, lamón, bocadillo de sabor Ven pa' de la meredona, bailando para cantora Ven pa' aquí, ven el dolor para ti Ven, lamón, bocadillo de sabor Ven pa' aquí, ven el dolor para ti Ven, lamón, bocadillo de sabor Ven pa' de la meredona, bailando para cantora Ven pa' de la meredona, bailando para cantora Ven pa' de la meredona, bailando para cantora Ven, lamón, bocadillo de sabor Ven, lamón, bocadillo de sabor